¡Hola, hola! Bienvenidos chicos a un video más. Muchísimas gracias familia hermosa por estarnos acompañando. Y sobre todo por estar formando parte de esta pequeña gran familia que es un mate mexicanizado. ¿Sabes amor? Cuando yo vine aquí a Argentina, la verdad, me sentí un poco triste porque había algunas cosas que extrañaba de México, obviamente. Pero a su vez también me confortaba mucho porque conocí nuevas cosas, degusté nuevos sabores, conocí nuevas personas y la verdad que detallitos así, incluso más grandes, son los que hacen que te vuelvas a sentir como en casa. Lo que conlleva que me haya enamorado, he estado viviendo aquí en Argentina, de muchísimas cosas que tiene este hermoso país. ¿Quieres saber cuáles son? Argentina, entre tantas cosas que tiene, tiene por ahí cosas de herencia europea. Y una muy particular es la pizza. De descendencia muy italiana. No, ni hablemos de pizza de comida, no. La verdad, la pizza argentina, se los prometo, es la más rica que he probado. Dejando de un lado también que me encanta la chimichurri mexicana, la que le ponemos a las pizzas, pero siento que si sea chimichurri, se la pondría a la pizza argentina. Quedaría un poco rica, pero siento que la estaría saturando de salsa si perdería el sazón. Algo que conlleva también el queso argentino. No, no, no. No hay como el queso argentino. Aunque también existe el queso de Oaxaca en México, que es muy rico. Pero acá la mozaela, el queso cremoso, el queso pisero, no. Son una delicia. Cuando yo probé, en serio, si ustedes tienen la oportunidad de venir a Argentina, les recomiendo comer lo mayor posible que puedan de queso. Saben riquisísísimos. Cuando llegué a Argentina, la verdad, no tenía conocimiento de muchos tratados o de cómo se solía manejar Argentina. Pero poco a poco, cuando uno está viviendo aquí, te das cuenta de muchas cosas tanto buenas como de cosas asombrosas. Sí, en este video vamos a hablar de cosas positivas. Les cuento. Saben que en Argentina existe el tratado del MERCOSUR, que yo no tenía conocimiento alguno. Lo cual, algo que me encantó, es que basta con que tengas tu DNI de residente, bueno, en este caso yo de residente en Argentina, para que puedas entrar a los países como Brasil, como Paraguay, Uruguay, y puedas entrar sin la necesidad de tener que usar tu pasaporte, solo con tu DNI. Sí, o sea, por un lado, o sea, para la gente que vive en Argentina, por ahí te acostumbré a ir a Uruguay o a Brasil, que incluso en Chile también se puede entrar con DNI, es algo que por ahí llama la atención, el hecho de no andar con el librito, sino más bien con el carnecito ese para todos lados, que por ahí también es una facilidad, porque si se te moja, no se te va a estropear y también se ataba digitalmente y va a ser mucho más fácil andar con eso para otros países. Eso me pasó una de las tantas veces que fui a México, que quise buscar asado, carne asada, y el cual no encontré precisamente lo que es carne asada, el asado típicamente argentino, sino imitaciones por ahí baratas, que en muchos lugares, en lugares, plazas comerciales carísimas, que los venden carísimos y realmente no son el asado, sino gente que se quiera aprovechar de eso, poniendo una bandera o un nombre para vender. La verdad que sí, cuando llegas a Argentina, creo que es algo de lo que te terminas enamorando, de su deliciosa y única carne que solamente puedes encontrar en este bello país. La verdad que carne como Argentina no van a encontrar, entonces es riquísima, los cortes son muy grandes, o sea, son grandes, carnosos. Creo que es muy obvio que sí. Y suelen estar deliciosos. Creo que si me mudaría de nuevo a México, a otro lado, creo que sería lo que más extrañaría. Puede que en un mundial puedas ver la pasión y el empeño que la gente le tiene al apoyar a su equipo preferido de fútbol. Pero realmente cuando vives en Argentina, te das cuenta que no hay pasión como la Argentina. Estaba la nega y al final fue un central el que provocó esa locura en Argentina. Apareció Marco Rojo, el centro de mercado, y estalló un país entero. Así lo celebraban en Argentina a muchísimos... Es algo que te llama muchísimo la atención y sobre todo ver esa alma, ver ese corazón, ver todas esas ganas que el argentino le deja para el fútbol. Sin duda los extranjeros conocen mucho a Argentina por el tango, pero el tango no es únicamente el único baile típico que tenemos en Argentina, porque hay muchísimas otras clases de bailes, como el chamamé, la chacarera, el malamo, entre muchos otros que les puedo mencionar. Que sin duda son bailes típicos del folclore argentino y que expresan mucho la cultura del interior, sus tradiciones. Muchos extranjeros vienen al país queriendo aprender a bailar tango, pero cuando descubren que hay otros bailes más tradicionales, se terminan enamorando y se terminan encantando de estos mismos. Si bien el día de ayer le comentaba a Juancillo que si nos mudáramos otra vez a México o nos mudáramos a otro lado, creo que lo que más extrañaría de Argentina serían sus postres, incluyendo en ello helado, alfajores, tortas, que la verdad, como los que existen en Argentina, no hay dos. El dulce de leche, el arroz con leche. Y que gracias a mi suegra y gracias a otros conocidos, he aprendido a hacer. Y creo que como estos postres únicos de Argentina, no hay dos. Los helados argentinos, en serio, son muy, muy ricos. No sé si en otros lados existe el helado de flan, pero al menos aquí en Argentina la primera vez que lo he probado y quedé enamorada. Como los alfajores, no, es lo más rico, me van a decir. Bueno, a mí piensa en comida, 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 comida. Pero no, es que los postres argentinos son únicos. Y bueno, el helado tiene lo suyo, pero bueno, yo opino que para mí me gusta más la nieve que el helado, pero bueno. Bueno, es que pasa que también hay nieve muy rica allá, como hay helados acá. O sea, para crema está bien acá, pero la nieve ya es diferente porque pues es a base de hielo y es otra, o sea, es otra, ¿cómo decirlo? O sea, es... Consistencia. Y tiene como un laburo más artesanal y claro, también sabe rico porque sabes que lo que estás preparando es naturalmente. Argentina tiene cierta arquitectura colonial y barroca muy importante, muy destacada entre muchos lugares, como en provincias, como Córdoba, Mendoza, Santa Fe. Pero también hay algo muy característico y muy, ¿cómo diría? Muy llamativo para muchos extranjeros, llegar a Buenos Aires y ver el Puente de la Mujer en el barrio de Puerto Madero. Sí, la verdad que creo que son de mis lugares que he visto más hermosos de Argentina y el hecho de estar caminando en las noches por Buenos Aires o incluso por los pueblos y las ciudades del interior, hace que te enamores completamente de la arquitectura y que digas, no, guau, qué hermosa ciudad. Y sin duda, lo que me encanta mucho de Argentina es su ciclo escolar, ya que comienza con el inicio de año y finaliza con, obviamente, el fin de año, lo cual yo siento que en lo personal a comparación de México, como sabemos, las estaciones suelen cambiar, ya una vez cambiando al hemisferio sur, lo cual yo siento que en México es un poco pesado porque saber que comienzas clases medio año y luego es como que un poco medio pesado, al menos a mí se me ha hecho un poco más pesado y digo, bueno, ahora que veo a los chicos que justo entraron en marzo, por ahí arrancaron clases, digo, la verdad creo que es más a gusto poder comenzar justo el ciclo escolar a inicio de año en marzo y ya están finalizando en, qué sé yo, como inicios de diciembre o antes incluso, me gustaría haber llevado un ciclo escolar así en mi niñez y en mi época de estudiante. Esto ha sido el video por hoy, espero que por ahí los astrales extranjeros, que hayan venido a visitar a Argentina o que hayan vivido un tiempo en Argentina, se hayan por ahí sentido un poquito identificado, ah, sí, yo cuando vivía en Argentina, yo cuando estuve en Argentina en Paz, me encantó esta cosa o aquella otra. Que por favor, déjenlas en los comentarios y esperamos algún día muy pronto poder viajar a México y poder compartir con muchos mexicanos lo que es el verdadero mate, otra de las cosas también que a muchos extranjeros les gusta, para que realmente conozcan cómo es el mate realmente y sepan apreciar también esta vida típica. Les mandamos un fuerte y gran apapacho hasta donde nos estén viendo, los queremos muchísimo y les agradecemos día a día por formar parte de esta pequeña y gran familia que es su mate mexicanizada. Que si aún no formas parte de esta pequeña y gran familia, te invitamos a hacerlo, es súper sencillo. ¿Cómo tienes que hacer, amor? Lo primero importante, les tienen que dar un clic aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse y suscribirte. Luego dale un clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuándo estemos subiendo videos. Como al igual, recuerda que si a ti te gustaría que te saludáramos en el próximo video, no olvides comentar en la parte de abajo para con muchísimo gusto poderlo hacer. Y por favor, antes de que te vayas, no olvides que le damos un like, que es totalmente gratis. Así que sin más, nos estarán viendo cuando haya algo nuevo que aprender sobre Argentina, sobre México, más sobre sus tradiciones y culturas. Así que, ¿cuándo será esto, amor? Para la próxima. Bye. Bye.